Hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio, soy el creador de la técnica de hipnosis holística y estamos en una entrevista, una plática más con Marcos, con mi queridísimo Marcos, que es alumno actual de ahorita del Diplomado de Hipnosis Holística de Desarrollo Transpersonal y le pedí que si nos, si les gustaría, si nos gustaría, si le gustaría darnos un testimonio de qué es lo que le está apareciendo en momento actual. Todavía no termina, pero cómo le está apareciendo lo que es el Diplomado de Hipnosis Holística. A ver, antes, mi queridísimo Marcos, porque aquí hay personas que se dedican a, son, hay psicólogos, hay doctores, hay maestros, hay, hay psiquiatras, hay amas de casa, pues. ¿Tú te dedicas a? Bueno, yo de profesión soy, de profesión soy contador y bueno, pues este, tengo ahí algunos clientes y todo, yo pues laboro y todo, trabajo como, como contador, sin embargo, pues siempre me han gustado los temas de, del ocultismo, del excepterismo y todo eso, por eso ando por acá, sí. Ok, 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 para hacerle cruz, cruz a los números o qué? Pues sí, más bien al SAT, ¿no? Al SAT, exacto, hay que hacerle cruz, cruz. Que este, que luego dicen el SAT, Satanás, ¿no? Ah, dale, sí, sí, no, pues es que sí la abreviación, ¿no? Ok, ok, mi queridísimo Marcos. Bueno, entonces, tú eres, porque esto está muy padre, esto está muy interesante, porque luego hay personas que dicen, a ver, a ver, este, no sé, todavía no me has contado o todavía no lo sé muy bien, si a ti te han pasado cosas extraordinarias, a ti te gusta el tema, probablemente te llama la atención porque te han pasado cosas, y ahorita me lo vas a contar, pero lo interesante es que, bueno, vamos a ver, seccionemos esto. Por ejemplo, las personas o las personalidades se dividen en dos grandes, vamos, tipos de personalidades o tipos de percepción, ¿sí? Que vendría siendo la racional y la percepción, vamos a decir, la creativa, ¿no? Hay personas que son más racionales que otras, y hay personas que son más del lado imaginativo, creativo, y entonces por eso hay tendencia en que las personas que son más, que imaginan más cosas, que son como escritores, que son bailarines, pintores, y todo eso, como esa parte de su cerebro, esa parte del hemisferio del cerebro rige a la persona, pues podría ser que la persona tiende a imaginar y crear mundos que no existen, o crear imaginarios de que se le sube el muerto, de que los atacan, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso, tú, tu parte, tu hemisferio que rige sobre ti, vendría siendo como el más racional, es como que el que está centrado, concentrado, el que está enfocado, y pues por eso es que te gustan los números. Pero a pesar de eso, a pesar de ser una persona que sí es muy racional, como también, como lo he dicho, doctores, enfermeras o enfermeros, dentistas, psicólogos, psiquiatras, que son muy racionales, eso no les quita que vivan este tipo de experiencias. Y eso está padre, porque, por ejemplo, me imagino que tú siempre quieres tratar de encontrarle la parte racional a las cosas, y luego ya una vez que no se la encuentras, pues entonces, oye, pues hay que seguirle buscando, ¿verdad? Claro, claro. Sí, de hecho, este, a mí siempre me han gustado, como, como dices, profe, los números, y, y desde niño me gustan las matemáticas, y mi tendencia era esa, porque, este, yo quería estudiar algo como de físico, matemático, y eso, ¿no? Bueno, pero encontré que había algo más allá, ¿no? Más allá, y sí le quise encontrar, este, como el, el, el tema de explicación lógica, ¿no? Y al querer encontrar una explicación lógica, me fui metiendo, me fui metiendo, y, y hasta ahorita, ¿no? Sí. Así que no, no me queda así como muy claro, pero, este, sé que, que estoy, este, obteniendo, por ejemplo, en el tema de este, de estos cursos que, que este, que nos está proveyendo, pues, nos está brindando mucha información en ese sentido, ¿no? O sea, que, que, que sí, eh, sabemos que hay algo, a lo mejor más allá, este, a lo mejor no es como muy lógico, pero, pues, este, si hay algo más, ¿no? Algo más que saber. Exacto, exacto. Tampoco es ilógico, pero, pues, es una realidad, ¿no? Se fue el audio, ¿no? Se fue el audio. O ahí está. ¿Ahí me escuchas? Vamos a ver, creo que ahí me deberías de escuchar. Ahí está, ahí está. ¿Sí me escuchas? Ah, bueno, ya están haciendo juego acá las, las, ahí, las cositas, ¿eh? Entonces, como comentaba, eh, bueno, vamos a ver, ¿qué te llamó entonces a ti la atención, Marcos? ¿Por qué tú, qué, qué es lo que te llamó la atención del, del diplomado? Ya me conocías a mí, eh, ¿cómo, cómo conociste esto del, del diplomado, de los cursos? Bueno, eh, como le digo, profe, en busca de, de conocimiento, ¿no? De, de más información sobre las cosas que no tienen así como mucha lógica, este, pues, yo me metía incluso al, al YouTube y por alguna razón, este, me encontré en algún momento con sus pláticas, ¿no? Que, que hacía a través de YouTube, ¿no? Este, Javier Sampaio, este, y, y sus, este, sesiones de hipnosis que en un principio creo que había más publicadas y, este, y me llamó la atención como, como, eh, la gente básicamente, eh, básicamente, eh, se comporta de una manera, pero a veces no quiere comportarse de esa manera o piensa que está mal, ¿no? Entonces, eh, ahí, eh, yo pensaba que, pues, sí, me sonaba, me sonaba lógico que hubiera una influencia más allá, ¿no? De, de, de la persona, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y, por eso, este, quise como indagar un poco más y, y cuando dijeron que iban a dar un curso de, este, un diplomado, bueno, pues, me llamó la atención porque dije, bueno, por ahí, hay, este, cuando hay algunas respuestas que pudiera encontrar. Cuando me entrevistó la persona, este, para el diplomado, este, me platicó cómo más o menos iba a estar y, y el temario, y no, bueno, muchas cosas del temario, este, eran algunas preguntas que yo estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué se daban ciertas cosas? ¿Por qué, este, teníamos cierta influencia de qué, no? ¿De dónde o de quién, no? Entonces, me llamó mucho la atención el, el, el programa de trabajo y, pues, por eso andamos aquí. Ok, ok, y, y, entonces, eso es lo que te hizo perder el miedo, haber visto el temario, así de como decir, me gustará, no me gustará, entonces, ya viste el temario y dijiste, órale, me apunto. Exacto, exacto, más que nada, eso fue el diplomado porque, de entrada, este, decir hipnosis holística, pues, sí, este, hipnosis, este, pues, uno piensa que, que son como los, ¿no? Los que van a la televisión y que duérmase, ¿no? Así. Y, 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 y. Y tú te has dado cuenta que nada que ver, ¿verdad? No, no, nada que ver, entonces, este, por eso mismo, porque dije, no, si es un hipnosis, yo no, yo no quiero ir a algún circo, no sé, algún teatro, ¿no? A ver, duérmase todos, ¿no? Ajá, exacto. Este, pero cuando vi el, el, el temario, el programa de trabajo, no, pues, sí me interesó. Sí me interesó porque muchas de las cosas que, que estaban ahí era, eran preguntas que yo me estaba haciendo, este, cómo se le hace, por ejemplo, ¿no? Para, para protegerse, ¿no? De una mala influencia, ¿no? Ajá. ¿Cómo se le hace, este, para, este, no sé, y saber qué, por qué una persona está respondiendo de esa manera cuando uno, uno de lejos está viendo que no es lógico, ¿no? Ajá. Que, que, que actúe de esa manera, así, ¿no? Este, debe tener alguna, algún bloqueo, no sé, algún trauma, porque además, pues, yo, a mí me gusta leer, este, este tipo de, de situaciones y, y en algún momento encontré que, pues, que uno tenía bloqueos o traumas de la, de la infancia y, este, y que eso determinaba el comportamiento, ¿no? Este, ya de grande. Sí, claro. Sí. Sí, y, y bueno, si lo vemos desde una perspectiva lógica, pues, bueno, una persona que empieza a actuar diferente, pues, sí, o sea, desde lo vemos desde la psicología, pues, bueno, pues, probablemente tiene un trastorno, hay un, un, un trastorno mental, una bipolaridad, una esquizofrenia, alguna situación, ¿no? Esquizofrenia, ¿no? Pues, siento que hay alguien aquí que me está observando, ¿no? Este, hay alguien que me está correteando, ¿no? Cuando voy al baño en las noches, este, eh, veo sombras, ¿no? Alucinaciones, tiene alucinaciones la persona, pero eso es, viendo desde la perspectiva racional, lógica. Sí, exacto. Pero, pues, ¿cómo se lo cuentas? O sea, tú le podrás decir lo que quieras desde una perspectiva de la lógica, pero la persona que, que no tiene un trastorno, que es una persona completamente normal, saludable, y que está viviendo ese tipo de experiencias, pues, pues, no me digas que estoy trastornado porque no lo estoy. Exacto. O sea, yo, o sea, yo sí soy una, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Soy una persona racional. O sea, yo trato de, de encontrarle la lógica a las cosas primero y, pero el detalle es que lo lógico no lo encuentro, ¿verdad? Claro, claro, sí. Y, y, ¿por qué? ¿Qué es lo que te, digo, te llamó la atención, entonces, el, el, el material que íbamos a presentar? Sí, sí. ¿Y qué es lo que dijiste tú? Esto me gustaría resolverlo, o sea, esto es lo que yo quisiera estudiarlo o aprenderlo, porque esto le daría respuesta a estas dudas que yo tengo. Exacto, sí, 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 sí. Sí, y como le había dicho, profe, yo he sido siempre muy curioso en ese sentido, y desde más joven, este, todavía me siento joven, ¿no? Pero. Claro, todos somos jóvenes. Claro. Desde más joven, este, me llama la atención esos temas, este, pues, de ocultismo, ¿no? ¿No? De esoterismo. Yo decía, hay algo más que, que un, este, que un concepto racional, ¿no? Entonces, eh, y yo andaba buscando, este, me metí a cursos, este, de hecho, me invitaban a una, este, fraternidad, y donde se veían todos esos, este, en mayor de los casos esos temas, y, este, y cuando yo me, este, caso con, con mi señora, resulta que, que ellos manejaban el tema del espiritualismo también, ¿no? Entonces, ahí, este, yo empecé a ver ciertas cosas como canalizaciones y todo, en donde, bueno, pues, este, yo quería saber, pues, cómo y por qué se daba, ¿no? Entonces, claro. Y, de hecho, algunas, este, experiencias que tuve en esa religión, este, que, que básicamente, pues, este, lo que buscan es, este, bueno, a mi entender, bueno, pues, es como ayudar a, a, a la gente, en algunos casos, y, bueno, pues, dar el, lo que es la doctrina, ¿no? De la, de la religión. Ajá. Y, dentro de, de la ayuda que ellos dan, pues, este, daban ayuda como espiritual, ¿no? De gente que estaba mal, ¿no? En ese, en ese campo, y que, como dice profe, actuaban raramente, ¿no? O ya tenían una influencia negativa, y les pasaba una cosa que, este, que no era del todo buena, y les pasaba otra, y así, entonces, este, ellos se preguntaban, pues, qué, qué estaba pasando, ¿no? Y, y resulta decir de estas, este, canalizaciones que hacían, pues, que tenía alguna influencia, ¿no? Negativa de, de alguien externo, ¿no? Entonces, sí, los ayudaban. Entonces, y yo quería, este, saber también, pues, cómo, cómo que es uno de los temas del diplomado, cómo protegerse, ¿no? Cómo, este, estar preparados para, para, este, no ser tan afectados en ese sentido, ¿no? De una influencia negativa. Exacto. Sí, no ser tan afectado, o no ser afectado, ¿no? Pero entonces, en el, en el ambiente, o en el ámbito en el que, entonces, te desarrollaste, después de haberte casado, y, y que, que, que está este tipo de religión, religión, espiritualismo, espiritualistas, o espiritistas, también podría ser espiritistas, también, con otros, otro rubro, y, entonces, ahí, se tiende, y, y, pues, también un poquillo de eso, de que, ahí hacen canalizaciones, ¿no? Hacen sanaciones, y que hacen canalizaciones, canalizan a alguien, empiezan a platicar, y dan cátedra, y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí, y, aparentemente, digo, este, yo respeto la, la religión, este, y, pero aparentemente, por ejemplo, baja una deidad, Jesús, o la, la misma Virgen María, y ella es la que expone la, la cátedra, o el mismo Jesús, ¿no? Y, pues, este, la cátedra que dan, son como misas, ¿no? Como misas que, a las que acude uno, y, pero ellos tienen sus, sus días de sanación, que son, me parece que los martes, o algo así, ¿no? Entonces, y sanación es cuando va la gente, y los ayudan espiritualmente, ¿no? Entonces, todo eso me llamó la atención, y, 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 por eso también, pues, quería saber, pues, cómo se daba eso, y, 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 por qué razón, ¿no? Que había algo más allá, ¿no? Una influencia, como ahorita ya lo estamos, este, viendo en el diplomado, que pueda haber una influencia externa, ¿no? Si bien, eh, algunas, este, actuaciones que, que tenemos, son producto de la formación, ¿no? De, de uno mismo, pero, este, y, muchas de las veces, pues, son producto de una influencia externa, ¿no? Y, que normalmente es una influencia negativa, ¿no? Entonces, este, puede ser, este, por lo que entiendo, puede ser un ente, una energía, desde una energía negativa que alguien manda, no sé, como, 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 lo que le llaman mal de ojo, o envidia, así eso, o, este, como, o, como una, un ente negativo de bajo astral, por ejemplo, o, este, incluso, es sabido, no me consta, pero, este, por lo que he visto y todo, este, el tema de extraterrestres, ¿no? Que quisieran aprovecharse de, de la energía de uno, entonces, este, sí, pero eso, pues, uno no lo sabe, cuando se da cuenta de que hay algo más allá, pues, uno quiere seguir aprendiendo, y el diplomado, la verdad es que me ha abierto los ojos en ese sentido, y, si me hace lógica, ¿no? Si me, si se me hace, este, como congruente, ¿no? Que, que pasen esas cosas, ¿no? Y aquí lo importante que, a mí, este, me está gustando, es como, como nos podemos defender y evitar y ser como un poco más libres, ¿no? Más, más abiertos y, y más uno, ¿no? O sea, más como, como que tener esa libertad de actuar como uno quiere, ¿no? Exacto. Tener esas influencias, ¿no? Exacto, exacto. Y, sobre todo, por ejemplo, tú o tu esposa o las personas que van a ese tipo de lugares, y como lo vimos en el módulo 4, que es el curso de autoprotección, hay lugares que, pues, uno se puede, pues, cargar con algo, ¿verdad? Sin querer. Claro. Para el ambiente están. Como dices, sí. Ajá. En el ambiente están, en todos los lugares están, pero hay lugares en donde se concentran, ¿no? Y esos lugares donde se concentran, pues, pueden ser hospitales, pueden ser conciertos, antros, no se diga los tables, no vayan a los tables, chavos. Este, también, por ejemplo, los panteones, las iglesias, todos esos, esos lugares, como hay una baja vibración, un, mi culpa por mi culpa por mi culpa, porque me siento como triste, porque, Diosito, por favor, ayúdame. Y no está mal, no está mal ir a esos tipos de lugares para, Diosito, pero Diosito está en todos lados. Entonces, hay muchas personas que están muy tristes y que van a ese tipo de lugares. Y, pues, bueno, pues, se les puede pegar ahí algo, ¿no? No se diga si vamos ahí al, 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 al antro, los pecados capitales, no sé, eso es como se llamen, y que van y se ponen hasta las chanclotas, pues, ahí probablemente se lleguen, se carguen con alguna energía y, pues, vayan para su casa y se la llevan para allá. Entonces, este, hay formas de protegerse. No significa que, ah, entonces me voy y me protejo y ahora sí voy al siete culpas. No, 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 no estoy diciendo eso, pero sí hay una toma de conciencia, ¿no? De qué es lo que puede pasar y, y cómo protegerte porque, pues, en, en, puede llegar a pasar, ¿no? A ti te, 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 te llama la atención todo esto porque te pasó algo también y por eso es que estabas buscando respuestas o, 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 era pura curiosidad. Pues, este, también, eh, eh, en algunas experiencias personales, sí, este, eh, a veces me, me pasaban cosas que, que yo no tenía así como, como muy claro qué es lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la parálisis, ¿no? Del sueño, ¿no? También, que uno no se puede mover en algún momento y, y, y siente algo, ¿no? Sí, pesado y todo, este, en las noches, este, y, y bueno, pues, lo que dicen, ¿no? En, eh, que se ponga a rezar, ¿no? Y eso, pero entonces, este, eh, uno lo hace como, como le, de uno entiende, ¿no? Pero, pero, pero el diplomado, pues, ha, ha, ha permitido tener, este, centrar las bases y ya hacerlo como con más conciencia, ¿no? Pues, saber qué hacer y todo eso. Este, y, y si he tenido dentro de la familia, pues, experiencias de, de canalizaciones, este, donde una persona de repente se queda así sentada y, 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 y la mirada cambia totalmente y se le ve como, mirada así, pues, eh, como, si se me permite la palabra, así como, como diabólica, ¿no? Así como, y empiezo así a voltear y a ver así todo, ¿qué te está pasando, no? Y no, y callado, y no responden eso. Este, oye, este, fulano, ¿no? Este, ¿qué te pasa? ¿Qué? Y volteando así a ver a todos, o sea, a todos lados y como que buscando, y tratando de reconocer dónde está y todo, y, y bueno, pues, este, pues, como somos aquí un poco religiosos, pues, lo único que atinábamos era como que a rezar, ¿no? Y decirle, este, pero, este, y ya como de alguna manera, pues, de, de la oración y eso, pues, se iba, ¿no? Pero, pero bien a bien así que diga uno, este, podemos hacer esto y esto, o platicar, no sé, o, o ver qué quieren y eso, pues, no. Entonces, este, el diplomado, pues, sí nos ha abierto los ojos en ese sentido y, y ya sabemos, pues, que podemos, de alguna manera, este, interactuar de una manera clara o responsable y hacer que, que ese ente o ese ser, pues, o se vaya o no nos afecte, ¿no? Exacto. Ya, ya ahora que, que tú tomes el, el módulo cinco, porque ahí es donde vamos a ver ese aspecto que tiene que ver con la demonología, la angeloterapia, la ancolología, términos, así que tiene que ver con todo, que ver con la espiritualidad y, sobre todo, a realizar liberaciones a nivel espiritual, que la gente le conoce más bien exorcismos, pero bueno, eso es porque lo maneja la iglesia, el Vaticano, pero nosotros lo llamamos como liberación, liberación espiritual, y es prácticamente lo mismo, incluso, bueno, me atrevo a decir que es más, es, es más efectivo lo que hacemos, eh, vas a poder llevar a esa persona que esté viviendo ese tipo de experiencia a, a estados de trance y por medio de, tú teniendo el control, tú teniendo el control, poder ayudar a esa persona utilizando el protocolo y hacer una liberación. Previamente hay que protegerse, precisamente por eso el módulo cuatro es el curso de autoprotección y luego el módulo cinco es el curso de liberación. Exacto. Y luego ya el módulo seis es el tema extraterrestre. Entonces, ya, ya se están sentando las bases y yo me doy cuenta que es algo que te, que no nada más, que evidentemente te llama la atención, que te gusta, pero que si te, te están poniendo por este camino, pues también tiene que ver porque probablemente por ahí venga la misión. Sí, sí, porque eso, eso me ha pasado en contables ocasiones, la verdad es que no ha sido una vez ni dos, ¿no? Y al principio, pues sí, pues uno se espalda, corre y todo, ¿no? Claro. Cuidado, que no te voy a verlo. O sea, se hace un relajo ahí, pero. Sí, claro. Este, poco a poco, pues ya uno va como que tomando conciencia de eso y, y, y la verdad es que, como dicen, este, este, en algún lado, pues uno tiene una venda, este, en los ojos y cuando uno tiene el conocimiento, pues ya se cae la venda, ¿no? Y, y le queda, toma conciencia de que hay cosas muy claras, muy precisas, en donde se puede, este, ya sabe uno qué está pasando y va a saber uno, como, como dice el profe en el módulo, siguiente módulo, pues qué hacer, ¿no? En ese, en ese, en esos casos. Y, y bueno, pero de los módulos que, que he tomado, la verdad es que sí me han gustado, porque, por ejemplo, el módulo uno que, que este, enseña el tema de hipnosis, este. Ajá, las bases, ajá. En el tema de su gestión, este, yo he aplicado, bueno, me tomé la libertad de hacerlo ahí con, con este, con mi hija y todo, y, 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 y hasta la gente le dice, este, oye, ¿qué te hiciste? Te veo diferente, te veo así, ¿no? O sea, eso me ha gustado también, ¿no? Que sí, sí es algo práctico y que ha servido, ¿no? Para, para aplicarlo de manera inmediata, inclusive, ¿no? Ajá. Sí, está, la verdad es que estoy muy a gusto, muy contento con el tomado y, bueno, pues, espero, este, sacarle provecho y, bueno, pues, este, y darle el crédito, este, profe Javier Sampaio, porque la verdad es que este tiene mucho conocimiento y se ve que tiene muchas experiencias también y, y que, este, estoy, si se, se me apareció así en el camino, como dice en la vida, pues, a lo mejor algo, ¿no? Algo, por algo, ¿no? Por algo fue así. Por algo, por algo, este, se te presentó todo esto y, pues, ahora las herramientas, ¿no? Y, y qué bueno, qué bueno. Sí, este, necesitamos más, más, eh, trabajadores de la luz. Pues, no quiero decir guerreros porque no vamos a, tanto a la guerra, pero, sí, este, personas que, que ayudemos a elevar la vibración de este planeta porque muchos lo necesitan. Claro. Que, de hecho, ya le estamos cambiando, le estoy cambiando el nombre ahí al módulo cinco porque ahora es, eh, sanación y liberación y rescate de almas perdidas. Sí. Liberación de almas, de almas perdidas. Entonces, porque, sí, literal, eso es lo que aprendemos a hacer. Y en el módulo seis es, es rescate de, de las semillas estelares, que son, eh, pues, bueno, almas que han estado aprisionadas o personas que han sido atacadas por este tipo de entidades y que, pues, tratamos de recuperarlas y recuperarlas para, y liberarnos. Y no nada más ayudar a hacerlo para allá, sino para acá también. La familia, los que tenemos y nosotros también, ¿no? Como tú bien lo comentas, no solamente te ha ayudado como para, para aplicarlo, sino que también ha habido un despertar de conciencia, ¿no? En tu caso. Entonces, y esa es la intención. O sea, que haya un despertar de conciencia, un trabajo de, de, de auto, un, de autoliberación también, de autoconciencia, de toma de conciencia en este viaje. Y, y qué bueno que, que lo has vivido, que lo has vivido así, ¿no? Este, que, que, que digo, ya tu camino lo llevabas, ¿verdad? Ya habías estudiado aquí, ya habías estudiado allá, ya habías estado por acá. Este, pero esto lo recomiendas. Sí. Ha valido la pena. Sí, la verdad es que sí, que, eh, por todo lo que, este, los cursos que he tomado, y lo que he leído y todo, como que esto viene a redondear, ¿no? A clarificar y, y este, y a complementar todo lo que, lo que, este, se ha habido en, en este conocimiento, pero aquí es como algo práctico, ¿no? Y aplicado de manera directa, ¿no? O sea, no es como teórico así que diga, no, pues, este, eh, esto es esto porque, ¿no? Y el concepto y eso, no, sino aquí es como, así es esto y se aplica, ¿no? Entonces, es como, como un taller, ¿no? Y eso, la verdad es que es muy valioso porque a uno le permite tener claridad, ¿no? De, de cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, exacto. Porque en teoría, pues, sí, uno, uno como es muy racional, a veces necesita uno como la mente abstracta, ¿no? Ajá. Y dominar, ¿no? Todo eso, la mente abstracta, pero aquí ya viéndolo ya de manera práctica, objetiva y directa, la verdad es que es muy valioso, muy, muy valioso y yo estoy muy contento con, con el diplomado, profe. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Marcos. Qué bueno por, por tus palabras. Qué bueno que te ha gustado. Qué bueno que, que te la estás pasando feliz y que tu niña, pues, también lo ha, ha sido, ha sido, ha sido beneficiada. Sí, sí, sí. Qué padre, qué chido. Eso es lo, eso es lo mejor, ¿no? Que podamos aplicarlo y que podamos ayudar a las personas que tanto queremos, que tanto amamos y que ellas también salgan, salgan adelante, ¿no? Sí, sí. Pues, muchísimas gracias. Te agradezco bastante, mi queridísimo, Marcos, por tu testimonio. Y, pues, igual, gracias a todos ustedes que han estado viendo esta, este testimonio honesto de, de mi queridísimo Marquitos. Y, pues, bueno, si ustedes están interesados en estudiar también, como ustedes lo vieron, pueden ser contadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, dentistas, enfermeros, amas de casa, ingenio, lo que, a lo que te dediques. O sea, nuestra parte espiritual, de todas maneras, está ahí. Y, 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 y muy probablemente te ha estado llamando desde hace tiempo, pero, y, y te ha estado tocando la puerta, pero a lo mejor no la has abierto. Y yo creo que esto te abre la conciencia, te, te despierta a todo este mundo. Entonces, si te da la oportunidad, yo creo que te vas a sentir, te vas a sentir que encontraste algo que es especial. Entonces, eh, espero verte en el diplomado. Si estás interesado, interesada, pidan información al WhatsApp, 811-497-2445. Abajo en la caja de descripción está toda la información también. En la página de javierzapallo.com los va a enlazar a la página de la Academia, Academia de Imunas y Solística de Desarrollo Transpersonal. Ahí también pueden ver, eh, los apartados de los cursos, el diplomado y todo. O la piden por el WhatsApp. ¿Ok? Pues bueno, y síganme en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook, en diferentes redes sociales. Ahí estamos en todos los lugares. Pues mándenle muchas bendiciones a Marcos. Este, nos vamos a estar viendo lunes, miércoles y jueves. Los lunes para resolver dudas del, del módulo 1, 2 y 3. Y los miércoles para hacer, para resolver, no, para hacer los, las prácticas supervisadas, prácticas de hipnosis con los compañeros. Y en el, y en el día jueves vamos a resolver dudas sobre el módulo 4, 5 y 6. Esto, evidentemente, es exclusivo para los, las, los alumnos, ¿no? Y todas las semanas nos vamos a ver una hora, este, los lunes, dos horas los miércoles y una hora los jueves. Para resolver dudas de todo eso. Voy a estar muy, muy al pendiente de ustedes. Porque seguramente salen dudas, ¿verdad? Ahorita nos compartiste testimonios. Pero oye, que me digan, ¿cómo le hago si salió esto? ¿Cómo le hago si pasó esto? Oye, ya, yo tengo esta experiencia. Ahí vamos a poderla expresar y no la vamos a poder contar. ¿Se pi? Pues bueno. Muchas gracias, mi queridísimo Marquitos. Les agradezco mucho a todos. Muchas bendiciones y nos vemos entonces en el próximo diplomado de curso o en una terapia. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Marcos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Un gusto. Igualmente, bendiciones.